En rueda de prensa llevada a cabo en el interior de la Casa de Cultura del municipio de Tezontepec de Aldama, se informaron todos los detalles del tradicional ritual que se realiza en el emblemático cerro El Jijuco y que marca el inicio de la primavera. Se trata de un evento organizado por la comunidad indígena San Juan Bautista del municipio de Tezontepec de Aldama, en coordinación con la Dirección de Cultura, haciendo extensa la invitación a las y los vecinos de este municipio y de municipios vecinos para que formen parte del equinoccio de primavera, purificando el cuerpo y el alma. En esta ocasión vamos a iniciar con unos temazcales, es la purificación, es la solución, la sanación. Se van iniciando los temazcales para, en Tula existían los temazcales para accesar a las mujeres sagradas, que no quedan con la purificación. Entonces, como el día de hoy entra a las 19, 32 minutos, vamos, se ha pretendido subir a las 5 de la tarde, pasar allá, darle la despedida al Padre Santo, a don Antio, como le quieran concombrar, recibir esa energía y ir preparando, porque se está preparando toda una ceremonia ritual, como en el nombre. Entonces, se va a preparar para esperar a las 21, 32 minutos, ofrecer, pedir y agradecer. ¿Qué pedimos? La lluvia, alimentos, la cosecha, ahí se bendicen, se da la consagración de las semillas para la buena cosecha, dinero no podemos pedir, porque si pedimos dinero y no pedimos salud, pues ahí estamos entregando dinero a las grandes farmacias. Pero ahí es lo que se pide. Entonces, se les está invitando en esta ocasión que los que puedan subir, van con calzado adecuado, con sus lámparas y ya para otro día van a poder acampar. Tratándose de un evento que se realiza anualmente, el principal objetivo de los organizadores es enriquecer y promover las tradiciones y cultura ancestral de la región del Valle y fundamentalmente de los primeros pobladores del municipio de Tezontepec de Aldama. El equinoccio de primavera 2024 se llevará a cabo en el Cerro del Jicuco el próximo jueves 21 de marzo, dando inicio en punto de las 10 horas. El día miércoles 20 de marzo se llevará a cabo una sesión de relajación mediante el Temazcal en la explanada del Cerro del Jicuco, para posteriormente a las 5 de la tarde subir a la cima del cerro y atestiguar la alineación de los planetas que marcan el inicio de la entrada de la primavera. En donde en ese ritual se ofrece primero el agradecimiento y después un ofrecimiento y después se pide, como lo hacían nuestros antiguos toltecas, precisamente por qué el Jicuco, porque es un lugar sagrado, un emblema que se decía que había una conexión directa con el otro, o sea, con el Ser Supremo, al cual se le agradecía a sus deidades también, porque nuestros toltecas tenían sus deidades. Dentro de ello se dice que es el vientre, se consideraba el centro, y es ahí donde nosotros emergemos e invitamos al público en general a que venga con nosotros a rescatar, así como lo marca la federación, a rescatarlo, porque es a nivel internacional que se está haciendo un rescate, a nivel internacional se preocupó, los aborígenes se preocuparon por rescatar eso, porque se dieron cuenta que la verdadera sabiduría ancestral ahí estaba, entonces yo los invito y hago la petición a que inviten a más personas a que se suman a esto, les agradezco. Es así como el municipio de Tezontepec de Aldama se prepara para recibir a los visitantes locales y de diferentes puntos del Estado y el país, invitándolos a conocer más sobre este importante evento y adentrarse en las riquezas naturales y gastronómicas que ofrece este lugar. En la conferencia de prensa estuvieron presentes el ingeniero Santiago Hernández Cerón, el señor Santiago Bautista Hernández, presidente de la comunidad indígena San Juan Bautista, y Edgar Viviano Hernández, director de cultura en Tezontepec de Aldama, además de invitados especiales. Por eso es de que nosotros tenemos en punto de las 10 horas inicio a estas actividades en las faltas de nuestros errores de México, por lo que se ha habido haciendo ya año con año. Esto, lo comento, va a estar el recibimiento a cargo de la licenciada prestrada a este rato, de las 10 a 10 y media. Posteriormente, de 10 y media a 10 y media, habrá una conferencia magisterial por el arqueólogo Pedro Cardoso Reyes y abuelo Mazatzin, Guadalupe Casas Acosta. De 10 y 50 a 11 y 20 estarán participando la banda de evento de la Casa de la Cultura a cargo del profesor Alejandro Ramírez Monta. De 11 y 20 a 11 y 35 será lo que es el acto protocolario, donde obviamente tendremos participación para comentar lo que se está realizando y obviamente dar el agradecimiento a la gente que está presente. De 11 y 35 a 12 y 30 será el ascenso a la cúspide del Cerro de Lujo. De 12 y 30 a la 1 de la tarde estará llevándose a cabo el ritual del Equinoccio de la Primavera en la Cúspide del Cerro de Lujo, a cargo del C. Juan Izquierdo Robles, jefe supremo del Valle de Toluca. De 12 a 1, obviamente en la parte de abajo, se estarán llevando también participaciones culturales, donde estará participando la danza tribu farasa de la Casa de la Cultura a cargo de la profesora Alma Vianel Cruz López. De la 1 a las 2 estará la participación de una agrupación también de mucho orgullo de Tezontepec. La Flor de Hielo, perdón, estará la participación del grupo de danza Flor de Hielo Damace del municipio de Tezontepec, perdón. Y posteriormente, ahora sí, a las 2 de 2 a 3 estará dando inicio la banda de acocotes Flor de Palma de nuestro municipio y, como lo dije, es también orgullosa gente de este municipio de Tezontepec de Hielo Damace. De 15 horas a 15.30 horas estará una agrupación bilingüe a cargo del profesor Juan Filogonio Peña Ambrosio y de las 15.30 horas a las 16 habrá una convivencia. Esto todo, como lo dije hace un momento, es con el objetivo de seguir manteniendo nuestras culturas, nuestra tradición y, por supuesto, esto se lleva con el objetivo de definitivir, fomentar y enriquecer las tradiciones, así como la cultura del municipio mediante el evento astronómico del equinoccio de primavera 2024, llevándose a cabo en el Cerro de Hícuco como el máximo geosímbolo de nuestro municipio. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.